Tenemos que entrar en un estado de participación indirecta a través de la imaginación para profundizar en la imagen plasmada y en la experiencia misma. Es posible vivir un cuadro, es posible vivir o sentir lo que hace rato el doctor comentaba. Pero vives tu propia experiencia, reflejada en el cuadro. Claro, es como un espejo, es como una ventana. Es un proceso de identificación. Sí. Cuando un pintor se preocupa por un cuadro, esto es importantísimo, significa que todas sus fuentes de conocimiento están funcionando y eso lo mantiene absorto porque entiende perfectamente que en un inicio su obra puede estar delimitada por la formalidad y la rigidez, pero conforme sigue trabajando, forzosamente tiene que llegar a la fluidez. Ser sincero es todo lo que se requiere para lograr la simplicidad y la franqueza de la pintura. Cuando uno se olvida de sí mismo, ya no le teme a nada. Maestro, pues yo quisiera que nos hablara un poco acerca de la participación que usted va a tener en Europa próximamente con la Asociación Sexto Continente y que es un encuentro de pintores por la paz y la no violencia. ¿Podría usted hablarnos cuándo esto se llevará a cabo y cuál es su participación, con cuántos cuadros, este... En fin, darnos un poco más de detalles. Sí, la propuesta llega a raíz de una exposición que yo tuve en Barcelona en diciembre de 2007, enero de 2008. Ahí conocí a Mariano Quiroga, que en este momento es el director artístico de Sexto Continente. Pues bueno, el flechazo, por así decirlo, en cuestión de energía y armonía fue inmediato. Él me hizo la invitación, ahora organizaron esta sociedad, Asociación Humanista, la Marcha Mundial por la Paz, que empieza el 2 de octubre en Wellington, Nueva Zelanda y termina el 2 de enero de 2010 en Punta de Vaca, Argentina. Esta marcha recorre 100 países y en cada uno de estos 100 países pasa por México del 3 al 5 de diciembre. ¿De este año? De este año, sí. En todos y cada uno de los países que recorre existen... Hay eventos que organiza su ambiente precisamente por esta asociación. Mariano me está invitando para que yo participe directamente en lo que es París y España y estaba por confirmarse Italia y Hungría en las fechas entre el 7 de noviembre y el 22-23 del mismo mes. Y me invita a participar como expositor y también me invita a dictar una serie de conferencias sobre estos aspectos fundamentales, sobre la cultura náhuatl, en fin, todo lo que se refiere a la información de nuestro país en el aspecto de la cultura. Y también me invita a dar un curso acerca de técnicas de los materiales con esto que les gustó muchísimo. Les llevé obra de principios de los noventas, la cual está solucionada con la técnica del encausto y el óleo. Como Europa ahorita anda por otras cuestiones un poco más visuales, más, bueno, con el uso de la tecnología, se han alejado un poquito a lo que es el oficio. Entonces cuando vieron la obra les interesó muchísimo y claro que con todo gusto estaré acompañándolos. Me sorprende que ellos, que fueron los que nos enseñaron a nosotros en un principio, hace yo creo unos dos o tres siglos, las técnicas del encausto en Europa, ahora regresemos nosotros a darles unas clases de encausto. Pues realmente sí es sorprendente, pero creo que a su vez es justo, porque nosotros nos hemos preocupado precisamente por esa parte fundamental que es el oficio en la formación de un pintor. Así es. ¿Qué es el encausto? El encausto es una técnica que hay vestigios de ella, desde Pompeya, en la que se utiliza... Bueno, que no las diga el maestro. Bueno, en realidad hay varios tipos de encausto, ¿no? Yo el que trabajo y manejo es el encausto damar y el encausto copal, que en realidad es una cera. ¿Cera de abeja? Cera de abeja, que lleva una base, un medium, en este caso puede ser el copal o el damar, y el diluyente, el aglutinante, que sería el aguarrás. Esto se obtiene una pasta, en realidad, es una pasta de color ámbar, a la cual se le agrega directamente el pigmento, se mezcla, y con eso se puede pintar directamente hasta en una... ¿En frío o en caliente? Sí, se le puede meter el calor por medio de un soplete y hace unos efectos de fusión muy, muy interesantes. Que me imagino en el pasado haber sido una antorcha. Ajá. ¿Sí, verdad? Pintar con antorcha. Sí. A grosso modo eso es. A grosso modo eso es. Y quedan unas... Es como, son como apariciones en un cuadro, o puede quedar algo muy, muy figurativo, o puede fundirse esas ceras, se funden con los pigmentos, y da efectos inesperados. Sí. Que nos encantan. Bueno, por lo menos al pintor le encantan porque te sugiere otras soluciones. Eso es como un poco mencionar en un sentido atmosférico, en la pintura adquiere con la técnica del encausto. Y como yo lo mezclé con el óleo, también se le puede agregar el calor. Todavía da unas posibilidades más amplias. Creo que esto fue lo que les llamó la atención y por eso es la invitación. Que yo solamente espero que el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria me dé el sí para poder ir. Y banderazo. Claro, ya está dado. Yo espero. Ya lo dimos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, maestro, vamos a seguir el ritual que hemos dado. Cada vez que está usted aquí. Antes de entregarle su reconocimiento, ¿alguna observación? De mitad, dado que tú. Pues... Haces tú lo que te gusta. Claro. Es lo que es mi vida. Bueno, es nuestra vida. Desearle al maestro Juan José Mendoza nos represente con todo, verdad, orgullo y con toda sabiduría en Europa. Y que es, deberá ser un evento sensacional. Y que por favor tome muchas fotos y que nos invite, mejor dicho, nosotros le invitamos a él para que cuando regrese nos haga un, todo un cuento. Bueno, una novela. Ah, perfecto. Me gusta, me gusta el término. De este... De una narración de su viaje, que sería lo correcto, pero podemos dejarlo en cuento. Me gusta, me gusta el término. Maestro, le quiero entregar este reconocimiento en la revista Tepanclato por estar el día de hoy con tema poética de Juan José Mendoza. Y en lo particular, independientemente de que ustedes dos son grandes pintores y grandes artistas, a mí me fue sorprendido. Maestro, y para despedirnos, ¿su obra? ¿Dónde la podemos conseguir de igual manera? Porque yo vi una muy bonita y ¿cómo la hacemos para la gente como nosotros, los comunes y corrientes? ¿Dónde poder conseguir su obra? Bueno, actualmente estoy en tratos y trabajando con la señora Raquel Misraje, pero también puede ser de manera directa conmigo al correo jjosemendozag.com.mx. Y yo le proponía a la maestra Reina que viéramos la manera de ya empezar a ver esto. Muy pronto, Tepanclato tendrá en estas instalaciones su propia galería. Para ustedes. Para los amigos. Pues cuenten con mi participación. Eso. Muchas gracias. Y que la gente lo tenga y una forma más de difundir la cultura, ¿no? Que además, maestro, déjeme decirle y decirle a nuestra gente que nos está viendo, que la revista Tepanclato a partir de este mes ya sale cada mes. Va a salir cada mes. Ah, muy buena noticia. Y nuestra idea es aumentar el tiraje en forma gratuita. Y además decirle a la gente que nos está viendo, Reina, que la idea es de que ya no van a tener tanto problema para entrar a vernos. Aquí, para entrar a vernos, dice que debe de llegar ciertas cosas técnicas. Próximamente ya no va a ser nomás entrando usted en Tepanclato en vivo, al cesano. La imagen va a aparecer rapidísimo, maestro, porque la idea es estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche continuamente. Con toda la gente de la universidad, a la cual ustedes me hacen favor de estar aquí y dignamente representan. Maestro, le entregamos esto a nombre de los aquí presentes y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y para despedirnos y decirles a los que nos están viendo el día de ahora, que el día de mañana va a estar la licencia de Elizabeth Soto, con el tema Nuevas Perspectivas de la Defensoría de Oficio en Beneficio de la Sociedad Mexicana. Y, por último, yo quisiera agradecer, y siempre se me va los agradecimientos, la verdad que cada día veo más técnico, agradecerle a Jerónimo Miranda Martínez, que es el productor, licenciado en comunicación. Jerónimo, muchas gracias y cada día lo veo más profesionista, ¿no? Ahorita nos dejaron en nadado con todo lo que hizo. Jerónimo, muchas gracias y gracias a ustedes y, pues, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, doctor. Esta es su casa. Maestra Reina, pese a usted buenas noches y sea usted feliz. Nos vemos el día de mañana. Gracias.